Sí, la roja te queda muy bien. ¿Y por qué no usas vestido? Mira, el vestido va a hacer que resalte. No, pero va a resaltar tu figura. Sí, mejor usa eso. Mira, al rato que yo ya voy para la casa y ya, entonces... Claro, y podemos ver cuánto... Perdón. ¿Qué le pasa? ¡No, quítese! ¡Váyase, señor! ¡Váyase! ¡Usted apesta! ¡Váyase! ¡Uy! ¡No! ¡Qué maloliente! ¡Váyase, por favor! Amiga. Quédate aquí, ¿sí? Tu mamá me dijo que te cuidara y que te quedarás en el carro para que no tengas frío. Ah, y no te olvides, no tienes que abrir la puerta a nadie y peor a un extraño, ¿ok? Dime, ¿a dónde tengo que llevarla? ¡Pero rápido! No, el chofer no está, no sé qué pasó, porque cuando yo llegué, no había nadie. Pero dime, ¿a dónde tengo que llevarla? ¿Qué? ¿Que yo la lleve? ¡Estás loco! A ver, si hago eso, voy a querer un extra. Además de, es peligroso tenerla aquí. ¿Alguien la puede ver? Sí. Perfecto, perfecto. Espero que sea la última vez. Ahora, mándame la dirección y yo voy a ver para llevarla. ¡Pero ya! ¡Pero qué rayos! ¿Qué te pasa? ¡Ah, muy grosso y inútil! ¡Qué rayos! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Basta! ¿Qué quieres? ¡Dame a la niña! ¡Dame a la niña! ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Comida? ¡Dame! ¡Dame a la niña! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Alto! ¡Policía! ¡No se muevan! Oficial, se quiere robar a la niña. ¡Ayúdala, por favor! ¡Suelta a la niña! ¡Está detenido! La gente humilde es siempre despreciada. Pero en ella se encuentra un corazón noble y bondadoso. No los ignores ni seas injusto con ellos. Más bien aprende, porque la humildad es el sólido fundamento de todas las virtudes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!